Señor, toda persona en la calle debe ser requisada y supervisada a sus documentaciones y los respectivos antecedentes penales. Por favor, mucha prudencia, porque quiere estar al sector con mucho digno. ¿Entendido? Necesito que me consiga Sofía como sea. Detengo un cliente para la próxima semana. Ves, que no tiene nada que comer, bien trabajadita. Si usted le dice, responde porque responde. Oiga, ¿y esta palabra bien? ¿Y le está ayudando a ustedes a las vueltas? ¿Qué? No es una boda, no es una pequeña. Hoy por lo menos me sacó el cuerpo. Entonces, ahora, es alguien. Bueno, de todas maneras, ella nos va a servir para trabajar con nosotros. Y Raquel, fresca, que tenemos una cosa de lo que sea.